Vamos a mostrar cómo colocar línea a un carrete nuevo. Primero procedemos colocando por uno de los extremos la línea. Abrimos y hacemos un nudo especial que se muestra al final. Para poner la línea en el carrete. Este nudo tiene la particularidad de que se puede apretar el mismo. Ya que está hecho el nudo, se pone y se ajusta. Se cierra y procedemos a aplicar un poco de tensión en la línea. Y agirar como si estuviéramos recuperando. Continuamos llenando a una velocidad fina. Es recomendable colocar la línea en un tubo para que se gire. O ayudarnos de otra persona para hacer este trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.